Antes de seguir con el vídeo amigos y amigas os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2€ completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión os dan 7€ a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme así que bueno todo el mundo hacerlo es completamente gratis Y nada ahora si que si seguimos con el vídeo vamos allá